Muy buenas, en este video tutorial vamos a proceder a hacer los siguientes ejercicios de la siguiente actividad, que van a ser el de creación, eliminación y recuperación de cuatro archivos que se mandan para este ejercicio. Así como también indicar dónde se pueden encontrar la definición de estas diferentes letras que hacen referencia al estado de los archivos que queremos recuperar. Bien, para empezar, lo primerito que tenemos que hacer es darle formato a nuestro pendrive, que nos iríamos a formatear, importantísimo quitar la opción de formato rápido, porque entonces no valdría para nada lo que estamos haciendo, e iniciamos el formato. Windows nos advertirá muchísimas veces de que, de si estamos seguros, ya que se perderán todos los archivos. Entonces damos a aceptar y que comience el formato. Acaba de terminar el formateo, aceptamos, cerramos y abrimos el programa para comprobar que efectivamente el pendrive se encuentre completamente vacío. Nos vamos a recuperación de datos, nos vamos a recuperación avanzada, le damos a OK y seleccionamos el pendrive, le damos a siguiente y ahora mismo pues hará una búsqueda de archivos que llevará un poquito de tiempo. Bueno, minutos después, una vez finalizada la búsqueda, podemos comprobar que no hay ni un solo archivo dentro del pendrive. Cerraremos el programa y mientras se hace el formateo del pendrive ya tenemos creados los cuatro archivos con cada uno de sus nombres para meterlos dentro. creamos, como se indica en el ejercicio, una carpeta llamada prueba y metemos dos de los archivos en la raíz y los otros dos dentro de la carpeta. Podemos comprobar, así ha sido. Bien, aquí tenemos la anotación de los diferentes archivos que hemos hecho antes y ahora tal y como se indica en el ejercicio, borraremos tanto la carpeta como los archivos y las eliminaremos directamente presionando shift y suprimir para que no vayan a la papelera y se borren directamente. Aceptamos y ya tenemos los archivos borrados. Bien, a continuación volveremos a abrir el programa AC Recovery. Aceptamos y nos vamos a recuperación de datos y nos vamos a recuperación de archivos eliminados. Leemos detenidamente los avisos que nos ponen y seleccionamos la unidad de la que queremos recuperar los archivos. Le damos a que haga una exploración completa y le damos a siguiente. Y como antes, tiene que hacer primero una búsqueda de archivos. Bueno, una vez finalizada la búsqueda de archivos podemos comprobar cómo ha encontrado tanto los dos archivos que están en la unidad raíz como la carpeta con los dos archivos dentro. Ahora lo que haremos será irnos a C, crearemos una carpeta que la llamaremos recuperados. Y dentro meteremos los archivos que queremos recuperar. Le damos a siguiente, unidad local, examinamos y seleccionamos la carpeta que está dentro de C. Aceptar. Y le daremos a siguiente. Y al ser este programa una versión de prueba, nos indica que solo se puede recuperar un archivo al ser la versión de prueba. Si fuese la versión completa, sí que podríamos recuperar todos los archivos y la carpeta. Le daremos a listo. Y como podemos comprobar, ya tenemos aquí el único archivo que ha podido recuperar. Y hasta aquí, por ahí. Y después, para poder encontrar el significado de estas diferentes letras, estando en el programa, pulsaremos F1. Y en buscar, le diremos que queremos buscar evaluación del estado de los archivos. Y aquí tenemos donde podemos encontrar el significado de cada una de estas letras, que evaluó el estado de los diferentes archivos que encontremos. Y hasta aquí el video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!